Otra vez estoy tomando y todo es gracias a ti Te pediste que te amara y te amé Y ve la forma en que me pagas Es que por mí no sentías nada Aún no entiendo para qué me lastimabas Si mis besos en tu boca te estorbaban Si hacer el amor a ti no te llenaban La tegría es facilito, mejor hubieras terminado contigo Si lo nuestro ya no era importante Si el motivo es porque tienes a un amante Seguro lo que harás daño Pero mira cuál ha sido el resultado Desfrazaste un corazón Sacaste tu peor regresión Si mis besos en tu boca te estorbaban Si hacer el amor a ti no te llenaban La tegría es facilito, mejor hubieras terminado contigo Si lo nuestro ya no era importante Si el motivo es porque tienes a un amante Seguro lo que harás daño Seguro lo que harás daño Pero mira cuál ha sido el resultado Desfrazaste un corazón Sacaste tu peor regresión La tegría es facilito, mejor hubieras terminado contigo Si el motivo es porque tienes a un amante